¡Aplausos! Conocías director, conocías profesores, conocías amigos y público en general. Tengo uno de los primeros de mi playa que me llamo Luis Antonio Chua Garibay, que juega mis poemas con mi colegio. Nuestro colegio está todo junto, nuestra bandera de color, Andrés Bello, mi colegio. Quiero decirte que eres el mejor y que en el nombre de un poquito de mi corazón. Gracias.